¡Suscríbete al canal! 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 me voy a comer un mcdonald me voy a comer yo el price bien rico también con este sub de regalo nice por qué no sube el número de subs si sube o te agrada un poquillo tengo que seguir cargando el vago pero es que no le quito una mierda tío no corta el dash no corta el dash pa yuquearme tío joder que mal está el patio uy 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 que mal está el patio está artigo solo como no como no se me había ocurrido el problema de shiva es que da asco jorge no es el problema mi nombre es mi nombre mi nombre es mi nombre eso debería mantener mis pistachos en no empiezo muchas gracias ahora no voy a hacer problema yo un drope bien sexy con ese sub de regalo dos perdón dos muchas gracias mis locos solo voy a decir que el tren del hype está al nivel 5 ahí lo voy a dejar la única manera de responder a eso es suscribiéndonos prime tier 1 regaladas bits tarjeta de crédito visa mastercard tras que te ha regalado el corte inglés me da igual lo acepto todo una pena puedo pagar en carne eeeeh no eeeeh no sigues sin tener la puta tablet tío y yo sigo sin el vao joder pero si me lo estoy follando no cosa no pero no si y qué 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 buena es la ulti, el zoom, tío. Qué buena es el zoom de la ulti, tío. Yo, Ismael, bien sexy con ese miembro en YouTube. Cuidado, eh. Cuidado con mis chaves de YouTube también, eh. Que se suman al carro. ¡Hijo de puta! ¿Esto qué es? ¡No! 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 Y yo, ¿dónde vas? ¿Vale? Para, 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 yaya, ¡ah! Y yo, voy a hacer la risa. ¿Por qué estás, más, 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 más? ¿Soy player? Pues ya sabes Killer Brother ¿Alguien sabe de dónde ha ido mi segundo knock-up? ¿Alguien sabe de dónde ha ido mi segundo knock-up? Decidado una experiencia que nunca vas a olvidar tío, ya verás cómo no juegas más a la zorra esa tío Killer, no tienes ningún tipo de vergüenza tío, te odio a muerte Que disfrutes el blue, cabrón ¡Joder! ¿Qué hago tío? ¡Y yo anda! ¿Que pasa Jose? Ahora que vamos a dar tío, nos vamos a dar tío Hey, you're pretty good. An enemy has been slain. Ow, goddamn sucker. Tactical fury. Oh, no. Oh, no. ¿Tienes las tremeas? ¿Tienes me da la gana? Siempre hago cuatro horas. Como mínimo. Yo me voy a cagar en tu prima, tío. Te lo juro por mi madre, ¿eh? Yo me voy a cagar en tu prima, tío. No, 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 no. ¿Por qué hay un puto ram aquí? ¿Me voy a cagar en tu prima? ¿Sí? Yo me voy a cagar en tu primerよ. No, 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 no. No, 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 no. Y yo me estoy corriendo Yo estoy bien en este puto gameplay Yo, Shark Muchas gracias, brother, por ese tier 1, tío Nice, tío Follow me Where am I money at? I'm standing for a stop It's just on it We're behind the view La Morgana esta habrá jugado un total de 3 partidas Con, o sea, la mamá Brigitte, perdón Se la ha hecho en 0 segundos Madre mía, tío Ya estoy suscrito aquí en Youtube ¡Diablo! ¡Qué rico, cabrón! ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más o no? Bueno, señores O sea, una muy mala noticia Esa partida la voy a perder Yo, Javi Muchas gracias, brother ¿Me repites ese número? Sí, sí, sí Sí, sí Mágica, Alonso ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Cómo me gusta que sufran, tío Cómo me gusta que sufran Estos hijos de puta, tío Cómo me gusta, tío Me banean Chuck porque llevo todo el streaming jugando Chuck Me pillas una Artio Y te violo, tío Me gusta que sufras Sufre, cabrón Me encanta, tío Me encanta De verdad Por partidas como esta Aunque pierda aquí Dice, bueno, he perdido Mi equipo me ha troleado Me voy a enfadar, etc, etc Pero tú no vas a jugar más Artio, picho Es de coña, es de coña, es de coña Es de coña, es de coña Es de coña, es de coña De verdad, de verdad que es de coña Lo tuyo es de coña Es de coña, es de coña Me acaba de robar el Fire Una terra, tío Terrorífico, tío Terrorífico lo de la desfila, tío Me muero Terrorífico lo de la desfila Terrorífico lo de la desfila Roque Ser Давano Terrorífico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primera vez que te veo, campeón! ¡Me cago en tu puta madre! ¡¿A que no finiciamos, tío?! Menos mal, tío ¡Dios! ¡Uff! ¡Qué resubido más rico! He ganado y no sé ni cómo, porque en fin me han remado un fire Yo ya es que se veía, ¿no? Se veía que... Olía a estrépito, tío Olía a estrépito, hermano Pero bueno, muy bien Muy bien, la verdad Muy suculento el game Qué puto abuso, tío 0-8-0, o sea Te has cagado encima, hermano Tío 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 Tío